Estimados amigos, ahora más que nunca es momento de que los mexicanos mostremos la solidaridad que nos caracteriza y ayudemos a la reactivación económica del puerto de Acapulco. Los empresarios de Coparmex muestran su compromiso con Guerrero al mantener como sede de su encuentro empresarial 2013 a este puerto. Por esta razón, tengo el gusto de hacer una cordial invitación a todos los socios y no socios de Coparmex para que asistan a este evento de talla internacional que se llevará a cabo en Expomundo Imperial los días 23, 24 y 25 de octubre. El gran evento de Coparmex llega en un momento clave. La alta exposición de los conferencistas participantes, así como los trabajos de las comisiones durante el encuentro, promoverán la reactivación económica y el reposicionamiento de la imagen de Acapulco a nivel nacional e internacional en beneficio de todos los guerrerenses. La infraestructura hotelera y de servicios trabaja de manera habitual sin ningún tipo de daño. La conectividad está garantizada vía aérea y terrestre. Acapulco está de pie. No dejen pasar la oportunidad de vivir y aprender del evento empresarial más importante del país al tiempo que disfrutan de la calidez de este bello puerto.